Muy buenas, muy buenas a todos. Estamos en esta bonita mañana, el lunes, aquí en Radio Wiglow. Espero que os acordéis todos de subiros otra vez al pequeño bus, el Liberty Bus, que le llamamos aquí. Acordaos todos los que habéis subido aquí de subir al mismo bus, ¿vale? Importante. Disfrutad aquí de este bonito viaje con esta música herlandesa de fondo. Hola, ¿qué tal? Estoy aquí en el jardín trasero de la familia esta. Más que nada para enseñaros que aquí también tienen jardín detrás, ¿vale? O sea, también no. Aquí tienen, en Madrid obviamente no, porque aquí viven en casitas. El caso es que también quería aprovechar este momentito para deciros que siento un poco el tema de que los blogs no tengan toda la historia que podían tener, o algo así decirlo, no tengan toda la consistencia o todo el argumento o la narrativa, no sé cómo decir. Bueno, el caso es que, como sabéis, estoy aquí por trabajo y obviamente la coherencia de mis blogs depende directamente del tiempo que tenga para grabarlos, etc. Entonces, obviamente no puedo hacer los blogs tan bien como me gustaría. Deciros que muchísimas gracias por ver estos blogs, de verdad, que me gusta muchísimo tenerlos por aquí por el canal a todos y que, no sé, que espero que estéis disfrutando. Bueno, también aprovecharé para deciros que estoy encantadísimo con estar aquí. Si tenéis la oportunidad de tener una experiencia como esta, de viajar y meterse en la casa de alguien y tal, hacedlo, sin duda, porque es una maravilla. De verdad, es increíble esto. Y, bueno, pues en otros países y todo, pues muchísimo mejor. Así que nada, yo me voy a meter para adentro porque estoy llegando tarde ahora mismo al instituto donde damos otras, donde damos clase de profesores y donde yo tengo que cuidar de chavales. Así que me piro. Voy a mi instituto. ¡Hasta luego! Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Hoy qué día es? Hoy es día... 9, 9 de julio. ¿Qué tal? Estoy aquí porque quiero deciros que tengo un vídeo ya preparado para subirse hoy, que ya lo habréis visto vosotros. Y tengo el de ayer ya hecho. El de Dublín y la puesta de sol y tal. O sea, el amanecer. ¿Qué pasa? Que quiero hacerlo ya. Pero me estoy muriendo de sueño porque ayer me quedé de empalme. Siete en punto, justo ahora. Y ahora siete aquí, a las ocho en España. Y ya me estoy durmiendo. O sea, que creo que voy a no editarlo hoy. Lo editaré mañana, en cuanto pueda. Y lo subiré. También en cuanto pueda. Mira, está llegando el vecino con el Audit T. El Audit T. El T, T, Audi. Bueno, eso. Que voy a editar el vídeo en cuanto pueda. Pero ahora creo que voy a ir a dormir. Así que os veo mañana. Y quería grabarme ahora porque creo que tengo muy bien el pelo. Y me mola. Y la cara y todo. En plan, sí, es barba. Bueno, y te voy a traer esto. Vale. Vamos a mañana. Acaban de terminar una fiesta los chavales. Espera, que pase el coche. Acaban de terminar una fiesta los chavales. Y quería enseñaros esto que tengo encima. ¿Veis el pedazo de cielo que hay? Poder tener esas nubes y poder verlas pasar tras las casas como que no se mueven. Te hace darte cuenta de eso. De que en realidad esto es muy grande, tío. Tú estás aquí encima de una parte de esa esfera enorme. Haciendo cosas que crees que son increíbles y son enormes. Y son súper importantes. Pero en realidad son pequeñas. Y son importantes solo para la gente que comparte tu momento. No sé. Chavales, me acabo de encontrar un gato que no me deja entrar, tío. Mira. Ay, qué bonito. Qué bonito es. No le vais a ver nada, pero... Ahí, es muy bonito. Ahí. Ahí, ahí. Ahí. Qué margen. Les saludo en inglés porque, bueno, aquí todo es inglés. Todo es irlandés. Todos hablan inglés. Mirad qué pedazo de cielo tenemos ahora. Increíble. Tal cual. Bueno, os voy a... Os voy a enseñar... Un buen sitito que tengo aquí para grabar. Y este sitito es ni más ni menos... Que... Mi... Habitación. Aquí estoy. Justo en el anterior clip habéis visto que estaba dudando de si iba a poder grabar mucho más o poco más. Y al final ha resultado que no. No he podido grabar nada más. 13 de julio. Y... Bueno, son las 8 y 10 en Madrid. Son las 7 y 10 aquí. Lo que significa que en exactamente 24 horas estaremos en Madrid ya. Así que este es el último vlog de Irlanda. Así que nada. Voy a ponerme a recoger todo esto. Ya hemos tenido la última cena de aquí. Y no sé si quedaré ahora con los demás monitores en plan despedida porque ya quedamos ayer. Pero bueno, no pude grabar porque además hemos tenido movidas con sacar tarjetas de embarque de todos los chavales y todo. Así que bueno, eso. Quería deciros que siento un poco no haber podido... Eh... Hacer vlogs con más... Historia, ¿vale? Con más estructura. Que sería lo suyo. Pero... Como ya sabéis, estaba aquí por trabajo y bueno, pues es lo que hay. Pero bueno, tranquilos porque el canal no se para y nada de eso, ¿vale? Así que bueno, voy a ponerme a hacer... La maleta primero. Y nada, pues... Vamos para Madrid entonces. No sé, chicos. La verdad es que... Voy a echar de menos esto. Es la gente y el lugar y no sé. Es genial. De verdad, si podéis ir a algún país a hablar el idioma que queráis. A vivir con la gente de ahí. No sé. De verdad, es lo mejor que podéis hacer. Os lo prometo. O sea, estoy... Esto... Esto te marca. Esto... Y nada. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.